Música Bienvenidos, el placer de recibirlos, de abrir un nuevo año, ya entrando en este 2015 que parece hace muy poco que comenzamos con esta experiencia y este desafío del espejo. Comenzando este año con un invitado que tiene una cantidad de experiencias para contarnos y para saber mucho más de lo que ha sido justamente el dar el salto, el aparecer en esos lugares donde uno a veces lo soñaba, pero imaginaba que era muy difícil llegar, porque estar abajo en la montaña y mirar la cima, a veces parece que llegar arriba no es tan difícil, pero hay que caminar, hay que recorrer. El invitado de hoy ha caminado, ha recorrido, se ha preparado para superarse día a día y eso es lo que uno tiene que resaltar sobre todas las cosas. Como persona, como tipo, no lo voy a descubrir yo, todos los jugadores de fútbol, todos los técnicos, todos los que trabajaron con él lo destacan y como profesional uno de los mejores que ha surgido aquí en nuestro departamento. Este es el invitado de hoy. Quien lo visita en la noche de hoy nació un 17 de febrero de 1967, hijo de Bayron y de Irma, fue a la escuela Artigas y al liceo número 1. Ingresó en el ICF en 1986 para después recibirse de profesor de Educación Física. Casado con Ron Marí, pares de cuatro nenas, Sofía, Agustina, Fernández y Joaquina. En el fútbol como profesional comenzó en el Deportivo La Paloma, después vendría River, Palermo, La Valleja, Punta del Este, el Maldonado y Selección Mayor de Rocha. A nivel profesional comenzó trabajando en el Rocha Fútbol Club en informativas, después viajaría a la capital, Paranacional, Wander, Serrán, Veycerro. En el exterior trabajó en Ecuador y Colombia, un lugar para vivir, la playa. Dice que no tiene demasiados amigos, son pocos pero buenos. Hoy se ve con nosotros en el espejo, Fernando González. Marcel Burgos Calzados presenta Lúdica, la nueva colección Verano 2015. Divina experiencia de jugar con nuevas texturas y colores. Marcel Burgos Calzados, en todo el país, seguimos tus pasos. www.marcelburgoscalzados.com Seguinos en Facebook, Twitter y Pinterest. Hay aromas que te transportan a momentos inolvidables de tu vida y a lugares que son partícipes de esos momentos. Y nosotros queremos ser parte de tus mejores momentos. Panadería Manjares, de Nelson Rodríguez y Paula Pereira, los espera en Zorrilla, Casi, Valle y Ordoñez, celular 098-19-1879. Abierto de 8 a 20 horas, de lunes a sábados. La mejor panificación y una variedad única de productos ideales para toda ocasión. La esencia de ser distintos. Farmacia Jazmín, la única fórmula que combina salud, belleza y ahorro. Para encontrar consejos saludables, en Luis Alberto Herrera, frente al complejo C8. Farmacia Jazmín, teléfono 4472-7765. Ego, presenta sus marcas Uniform, Lolita, Spy, Leslie Graff, Óxido y la nueva colección África. Contamos con accesorios, bolsos, carteras, bijú. Más de 12 años nos respaldan. Aceptamos todas las tarjetas. Descuentos especiales. Te esperamos. Ramírez, esquina 19 de abril, teléfono 4472-6025. Podrás ver todos los adelantos en nuestro Facebook. Ego Rocha. Ego, solo moda. Para estas fiestas, los precios más bajos están en Superuru. Sidra, un litro y medio, 31 pesos. Ananapis, de de 35 pesos. Budines, de de 39 pesos. Pan dulce, de de 53 pesos. Muñecas, de de 29 pesos. Autos a fricción, de de 29 pesos. Juegos de playa, de de 39 pesos. Pelotas, de de 119 pesos. Juegos de mesa, de de 179 pesos. Superuru desea muy felices fiestas a toda la familia rochense. Superuru, precios bajos, todos los días. Decir el Vasco, es decir carnicería. Calidad a la vista, variedad de carnes, con su clásica picada. Y los chorizos de la casa, para invitar a tus amigos o un evento especial. El Vasco, en Luis Alberto de Herrera y Avenida Italia. Teléfono 4472-6266. 0900-1023, línea mística. Guía espiritual y astrológica. La solución inmediata a problemas de amor, trabajo, familia. 0900-1023, la respuesta a todos tus problemas. Tarotistas capacitados, atenderán tu caso con total reserva y discreción. Las 24 horas, los 365 días del año. Para las fiestas, quisiera un cuarto lleno de juguetes para mi nuevo hermanito. Unas largas vacaciones para mi mamá. Y un chivito con muchas papas fritas para mi papá. En estas fiestas, con Tarjeta Creditel, hacemos posibles tus deseos hasta en 14 cuotas sin recargo. Y además, participás en el sorteo de 70 bicicletas Valle Liberty. La pollería de Machadito se viste de gala. Exquisitos lechones y pollos rellenos, preparados especialmente para sus clientes de siempre. Deléitese con la pollería de Machadito. Delicias para su mesa. Reserve con antelación. Agro-Veterinaria El Gaucho. 30 años de experiencia nos avalan. Todos los productos veterinarios con la dirección del Dr. Diego Pioli. Todo para el hombre de campo. Baterías Excel, las inagotables. Reparto a domicilio sin cargo. Agro-Veterinaria El Gaucho. Amigos en quien confiar. Gracias Fernando por este rato, por venir a compartir con nosotros en este espejo para conocer más de ti y saber de qué han sido estos últimos años de tu vida. No, gracias a ustedes por la invitación porque ya he visto algunos programas y tienen gente demasiado importante. La verdad que un poco sorprendido y bueno, espero que sea una conversación amena y que les interese a la gente sobre todo. Si Dios quiere, sí, cómo no. Fernando, me decías justamente eso, que a veces en la distancia mirar algún programa de algún amigo que veías acá o cosas de Rocha, a veces te llegan al corazón, ¿no? Si, yo veo televisión por internet y el primer programa que vi fue el de Marcelo Pertuzo y ahí me interioricé un poco que estaba este programa y yo siempre miraba las cosas, aquel de Mario Barrio de Rocha, me encantaba ese canal. En la distancia un poco se le daba más importancia de cuando uno está acá, pero la verdad que sí, muy lindo el programa y estuvo muy lindo ese programa. ¿Siempre soñaste ser profesor de Educación Física o tenías otros sueños, otras aspiraciones cuando eras chico? No, la verdad que el tema de la Educación Física me surge en la adolescencia y ya pasando la adolescencia. Inclusive yo, cuando me fui de Rocha me fui a estudiar Abogacía. ¿Fui de estudiar Abogacía? Y estaba muy relacionado con el deporte en mi vida, así, y estuve tres o cuatro meses y me vine y le dije a mi madre, no, no, esto no es para mí, voy a estudiar Educación Física y ya me empecé a preparar para el examen de ingreso y bueno, ahí empezó. Inclusive el fútbol tampoco era, porque si bien era lo que hacíamos acá todos, a mí me gustaba mucho la natación y me gustó mucho también la actividad con niños chicos. Y estaba canalizado sobre todo en eso, cuando terminé el instituto, pero vine acá y la posibilidad de trabajo fue el fútbol y ahí como que me enamoré de eso y me gustó mucho y ahí empezó la carreza. Una época que generacionalmente somos casi iguales, donde el profesor de Educación Física en el fútbol no existía, salvo en equipos o en selecciones. Sí, claro, colaboraba un poco y hacía una especie de gimnasia, un entrenamiento medio de esa época. Por supuesto que hubo preparadores físicos a nivel de Uruguay que sí marcaron una tendencia, como el caso del profesor Trigo, Langlade en el Mundial del 70, eso fue Trigo. Pero hay historias de preparadores físicos brillantes, como el caso de Heston y de hablar que fue referente de todos nosotros. Pero en esa época en Rocha estaba muy alejado de eso, cuando yo empecé a trabajar, los que trabajaban eran Domingo Elía, el Gordo Valdivieso, eran los que se dedicaban al fútbol, un poquito Gerardo, Gerardo Carrasco, Ángel Delgado, que iba y venía. Ahora, ¿no eran profes específicamente de fútbol? ¿Eran profesores de gimnasia? Ahí va, sí, colaboraban en la parte de Física y porque tenían un conocimiento del entrenamiento que los daba el Instituto. Claro. Y no había una especialización, ni que hablar que cuando yo salí del Instituto tampoco, tanto como es ahora, que ahora prácticamente ha cambiado tanto eso que... Sí, sí, sí. ¿Fuiste a la Escuela Artigas, Fernando? Fui a la Escuela Artigas, sí. ¿Cómo eras como estudiante? Era bueno. ¿Sí? Era bueno, sí. Mi madre era maestra, era muy exigente también. Y si bien yo era el más chico de cinco hermanos, mucha diferencia de edad, era medio bandido, ¿no? Y bastante irresponsable de eso, pero era bueno, sí, tenía... Nunca tuve problemas en la escuela, la verdad que... ¿Pero bueno porque te obligaban a estudiar? No, no, no. Tenía un poquito de facilidad y un poquito... Tampoco era demasiado callejero, ¿no? Pero era normal, totalmente normal ahí, de la vuelta. Y en la zona donde vivías, ¿siempre fue ahí, en el centro acá? Siempre viví en 18 de julio de 153. ¿Siempre? Entre 19 de abril y Rodó, ¿no? Familia comerciante, ¿no? Sí, mi padre en comercio tradicional de Rocha, de mi abuelo Fabián González, después mi padre y ahora mi hermano. Y ahí me crié con los peires y con los mellizos Techera, que tenía un almacén enfrente a mi casa. Con el Cabecita Zavala, con Marcelo Cenoseaín, un poco más chico que yo ya. Y esa es la barra de 18 de julio, ahí que después terminamos todos con Don River, ¿no? Claro, exacto, toda esa camada de botijas. Vamos, tenemos con Don River. Y nunca, nunca en el comercio, ¿nunca le prestaste atención? ¿Nunca te obligaron? Nunca me gustó, no. No, no, cuando era chico hacía mandado y esas cosas, como cualquiera, ¿no? Pero no, no, nunca me gustó, sobre todo los horarios y la esclavitud del comercio es duro. Hay que tener... Gustarte. Gustarte, seguro. Exacto. Gustarte, sobre todo gustarte. ¿Y los mandados, qué mandados hacías? Iba al banco, iba, qué sé yo, a cobrar una cuenta o cosas así, de estar aburrido y que mi padre me mandaba a hacer algo, pero nunca, nunca lo... ninguno de mis hermanos, bueno, mi hermano mayor nada más, pero además nunca nos vimos muy identificados con el comercio. ¿Cuánta diferencia tiene tu hermano mayor y tú? Veinte años más que yo. ¿Por eso es tu padre? Cuando yo nací, tenía, podía ser mi padre, veinte años. Nosotros somos cinco hermanos y no llevamos cinco años todos, así que veinte, quince, diez, cinco y yo... ¿Y cómo era esa distancia? Y yo, la vida mía de niño, sobre todo, es con mi hermana que es médica, que vive en Montevideo, que es mucho que no está acá, que me llevaba cinco años, las demás ya, la otra que me llevaba diez, yo ya me acuerdo como una señorita y las más grandes ni que hablar, ya como un hombre, ya prácticamente yo tenía tres, cuatro años cuando yo estaba casado y tenía, yo me crié más con mi sobrino que con mi hermano. Eso te iba a decir, era mucho más contemporáneo. Mucho más contemporáneo, yo soy tío de los cinco años y mi hermana mayor me lleva, la que me sigue a mí me lleva cinco años. ¿Y en el liceo cómo eras? En el liceo normal también, no era ni cerca de ser brillante, pero yo sabía que el verano dependía de que yo me fuera más o menos bien y en eso me preocupaba bastante. Y por ejemplo era examen obligatorio y yo salvaba todo en diciembre, nunca tuve problema en eso. ¿Preparabas todo para...? Sí, me preparaba para tener el verano libre. Y siempre salvaba con un cuatro en esa época era hasta el seis, un cuatro, un cinco, pero con eso ya me daba y me conformaba con poco. Hablaba de los amigos de la infancia, ¿esos amigos son también los que siguen en la adolescencia? Sí, el Choco y Daniel Pérez, sí, después hubo, ya me distancio un poco de los mellizos porque se cambiaron de barrio, después fui muy amigo de la Niva Teivo porque jugábamos a la Palete, jugábamos al fútbol, del Chango Oliveira y después ya en la adolescencia muy como hermano con Morela, con el Kiko Morela, con Gustavo Cal, sobre todo con los Bachinos también del fútbol, y esa barra que también jugábamos todo en River, y bueno, eso ya era, ya ahí hasta que nos fuimos a Montevideo prácticamente en la misma época y conservamos la amistad hasta el día de hoy, ¿no? ¿Hincha de River o Fernando? Sí, mi padre fue fundador, mi abuelo fue fundador de River y mi padre fue presidente muchísimos años, jugador y presidente. O sea que tenías que jugar en River o fue... Sí, sí, yo soy tercera generación y mi sobrino por ejemplo, Federico que jugó también en River, era cuarta generación, nosotros jugábamos todo en River, desde mi abuelo, hasta, mi abuelo vino de San Carlos y fundó River, o sea que fue con los Riveros, ¿no? Claro, recuerdo la historia de tu abuelo. Y lo llevé hincha de Peñarol y por eso la camiseta y todas esas discusiones de la gente de Peñarol, pero mi abuelo estaba en la primera de los fundadores, ¿no? ¿Y a dónde sí ibas en la época adolescente, al social, al Rocha, dónde ibas? Sí, al Rocha y al social, sí, a los dos. ¿Eran los dos lugares? Como iríamos todos, ¿no? Claro. Sí, sí. ¿La lotería, aquella? La lotería de los domingos, eso iba a poco, pero no me acuerdo, me acuerdo que el Rafa la alzaba de Jockey, yo era poco baile también, pero más o menos eso me acuerdo, ¿no? Y después en el verano. Y después en el verano que estaba el Faro, que después se dio de Caravana, que era musicalísimo. Todas esas eran las fiestas, ¿no? El gimnasio del liceo también, que los fines de semana. El gimnasio del liceo, musicalísimo, algún baile estudiantil. ¿Y fuiste también de la época del liceo, donde había que tener el pelo corto? Por supuesto, yo me comí toda la dictadura ahí, como tú también. Claro. Y el pelo, si no te daban vuelta para atrás. Bien afeitado. Bien afeitado, bueno, a mí barba no me salía, pero el pelo, la camisa, la corbata, el uniforme. Si no, no entrabas. Si no, no entrabas a la puerta. ¿Tu vieja en esas cosas, en esos estalles, también estaba como maestra que era, no? No, no. Al revés. Mi madre estaba más en contra de todo eso que a favor. No, no. Pero no tenía más remedio, me decía que fuera como mandaba. Si, si, había que ir. Si tenía que volver algún día, iba enfrente, que era lo de Bentancur, y ahí me acomodaba enseguida, porque Bentancur te pasaba la máquina. Es verdad. Ahora, ¿estás de acuerdo con un uniforme hoy como profesor? Yo, en verdad, creo que el uniforme lo que puede hacer es democratizar un poco que todo el mundo vaya vestido más o menos de la misma manera y que no haya diferencia en el sentido de que uno va con ropa de marca y todo eso. Pero yo creo que uno se tiene que vestir como quiere y en ese sentido yo creo que la libertad es fundamental. Por supuesto que puede ser que se produzcan diferencias en un ámbito como el liceo departamental de acá, que va gente de todo nivel y de todo poder adquisitivo. Eso democratiza un poco, que vayan todos medias parecidos, no? La verdad que no tengo claro. A mí me molestaba mucho el uniforme. Inclusive, por ejemplo, cuando llegamos al instituto, era la moda de ponerse la ropa de educación física y todo el mundo andaba con la ropa. Y yo nunca me puse en un equipo que dijera educación física y mis amigos tampoco. Ah, ¿no? Nunca, jamás, jamás. Porque era un poco... Nosotros veníamos como curados de la dictadura de que el uniforme era una cosa que era para tenernos a todos iguales y que todos pensaran lo mismo. Y yo estaba totalmente en desacuerdo con eso y entonces nunca nos pusimos uniforme, como no era obligatorio. ¿Te acuerdas del primer acto político que fuiste o no? No. No. No, tampoco nunca fuiste. No me acuerdo, pero de niño yo, mi padre era muy militante de Carlos Julio Pereira. Era del movimiento Nación de la Rocha, enfermo. Sí, sí, como en la época. Y yo iba a todos los actos, a las caravanas y todo, me acuerdo clarito de ser chiquito, ir en el auto ahí, en las caravanas horas y horas. O sea, cuando, cuando, me acuerdo cuando Ángel Roca López era muy amigo de mi padre, fue candidato a la intendencia, Mario Amaral, toda esa época de, de esa época de que yo era chico. Después ya no, porque después de la dictadura, no se podía hablar de política, no se podía reunirse, no se podía, mi madre escondía los discos, escondía las revistas, todo. Era increíble eso. Entonces, bueno, y ahí, ya como que uno se olvidó de eso. Exacto. Y después, después de algún primero de mayo, creo que fue la primera vez, o me acuerdo cuando, el acto famoso aquel de, que era, Cando, era, ¿no? Que habló, el primer, primero de mayo que hubo. Sí, señor. Eso me acuerdo, pero yo ya estaba en Montevideo, ya 86, 87. ¿Montevideo te cambió la cabeza un poco el irte del interior, el irte del pueblo? Y puede ser un poco, ¿no? Pero. ¿Te ayudó, digo, a crecer? Claro, no, el Instituto de Educación Física, en ese momento, no sé ahora, pero era una escuela de vida, ¿no? Porque nosotros entrábamos 6 y media de la mañana, natación, salíamos 10 de la noche, 11 de la noche, o sea que perdía familia, amigos, todo lo que fuera por fuera de eso. Nos terminamos casando todos entre nosotros. Claro. Y los amigos quedaban ahí, eran todos amigos de ahí, porque era tanta la convivencia y tanto el horario y tanto lo que uno vivía allí adentro a esa edad tan complicada, que bueno, era la vida allí, esa era la vida, desde que entraba hasta que te iba. Y entonces como que uno perdía a los amigos de toda la vida e iba perdiendo y la familia y todo, porque no podíamos venir nunca, yo tenía clase los sábados hasta las 6 de la tarde, 7 de la tarde. O sea, no, imposible, era muy difícil venir. Y el domingo era complicado porque tampoco, viste que en esa época venía, era complicado. No, 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 como ahora que hay coches permanentes. Sí, además era la onda y además la plata también, ¿no? Que uno estaba en Montevideo y estabas con lo justo, tenías que ir contando, no ibas a venir por un día. Claro. Entonces venías cuando podías. Te voy a dejar plantear la pregunta para irnos a la pausa. O sea, ya cuando te recibes de profesor y la juventud o los alumnos que tenías de aquella época, con los de hoy, ¿cuánto ha cambiado, no? Además sos padre y también vas viendo cómo las generaciones van cambiando. Esa es la pregunta que te dejo planteada para después ya entrar en la parte del fútbol y todo lo que conocemos de Fernando, en el fútbol local y en el fútbol profesional. A la vuelta de la pausa seguimos en el espejo con el profesor Fernando González. Marcel Burgos Calzados presenta Lúdica, la nueva colección Verano 2015. Divina experiencia de jugar con nuevas texturas y colores. Marcel Burgos Calzados, en todo el país, seguimos tus pasos. www.marcelburgoscalzados.com Seguinos en Facebook, Twitter y Pinterest Hay aromas que te transportan a momentos inolvidables de tu vida y a lugares que son partícipes de esos momentos y nosotros queremos ser parte de tus mejores momentos. Panadería Manjares, de Nelson Rodríguez y Paula Pereira Los espera en Zorrilla, Casi, Valle y Ordoñez, celular 098-19-1879 Abierto de 8 a 20 horas, de lunes a sábados. La mejor panificación y una variedad única de productos ideales para toda ocasión. La esencia de ser distintos. Farmacia Jasmin, la única fórmula que combina salud, belleza y ahorro para encontrar consejos saludables en Luis Alberto Herrera frente al complejo C8 Farmacia Jasmin, teléfono 4472-7765 Ego presenta sus marcas Uniform, Lolita, Spy, Leslie Graf, Oxido y la nueva colección África Contamos con accesorios, bolsos, carteras, bijú Más de 12 años nos respaldan Aceptamos todas las tarjetas Descuentos especiales Te esperamos Ramírez, esquina 19 de abril Teléfono 4472-6025 Podrás ver todos los adelantos en nuestro Facebook Ego Rocha Ego, solo moda Ven a comprar lo que quieras en Superuru Para estas fiestas, los precios más bajos están en Superuru Sidra, un litro y medio, 31 pesos Ananapis, de de 35 pesos Budines, de de 39 pesos Pan dulce, de de 53 pesos Muñecas, de de 29 pesos Autos a fricción, de de 29 pesos Juegos de playa, de de 39 pesos Pelotas, de de 119 pesos Juegos de mesa, de de 179 pesos Superuru desea muy felices fiestas a toda la familia rochense Superuru Precios bajos Todos los días Decir el Vasco Es decir carnicería Calidad a la vista Variedad de carnes Con su clásica picada Y los chorizos de la casa Para invitar a tus amigos O un evento especial El Vasco El Luis Alberto de Herrera y Avenida Italia Teléfono 44 72 62 66 0900 1023 Línea Mística Guía espiritual y astrológica La solución inmediata a problemas de amor Trabajo, familia 0900 1023 La respuesta a todos tus problemas Tarotistas capacitados Atenderán tu caso con total reserva y discreción Las 24 horas Los 365 días del año Para las fiestas Quisiera un cuarto lleno de juguetes para mi nuevo hermanito Unas largas vacaciones para mi mamá Y un chivito con muchas papas fritas para mi papá En estas fiestas con tarjeta Creditel Hacemos posibles tus deseos Hasta en 14 cuotas sin recargo Y además participás en el sorteo de 70 bicicletas Valle Liberty La pollería de Machadito se viste de gala Exquisitos lechones y pollos rellenos Preparados especialmente para sus clientes de siempre Deléitese con la pollería de Machadito Delicias para su mesa Reserve con antelación Agro Veterinaria El Gaucho 30 años de experiencia nos avalan Todos los productos veterinarios Con la dirección del doctor Diego Pioli Todo para el hombre de campo Baterías Excel Las inagotables Reparto a domicilio sin cargo Agro Veterinaria El Gaucho Amigos en quien confiar Este es un juego no me digas que no Empecemos de nuevo Volvemos y nos metemos en el segundo bloque Hablando con Fernando justamente del tema de Las generaciones, los jóvenes de hoy Cuando te recibes y tomas en el primer trabajo ¿Dónde fue? ¿En el liceo? Primer trabajo fue en el liceo En el liceo departamental acá Y el colegio San José también Me acuerdo que debe ser la generación Del pato chico de Martín Ajá Que ya tienen 33 De Pedro Me acuerdo de Pedro Cardoso Verlo en el tercero o cuarto liceo Por ahí Después un poquito más chico El hijo de Gallo Esos fueron los primeros alumnos Ah sí, Gustavo Gallo Así que yo tendría 21 años Y ellos tendrían 16 por ejemplo ¿Cómo llevabas con tu edad y la generación? No, bien, bien Bien, sí No, yo nunca tuve problemas la verdad Y ahora comparando esas generaciones Lo que pasa es que yo después de eso Trabajé como unos cuantos años Después me fui y tuve muchos años Alejado de la docencia, ¿no? Como 10 años Y después volví Cuando me quedé sin trabajo en el fútbol Volví, que fui a la escuela del Chuy Fui a la escuela de descapacitados Acá a la escuela especial Fui a Velázquez Y las diferencias son abismales Impresionantes La diferencia entre el ambiente Lo que es la secundaria Es abismal Pero no sé si es para mal o para bien Son diferentes Las generaciones Sí, las generaciones Los gurises son diferentes Y trabajar con chicos De capacidad diferente ¿Cómo es, Fernando? Y es difícil Pero es una experiencia La verdad que yo tuve Casi dos años ahí, ¿no? Un año ahí largo Es una experiencia que Es irrepetible Es muy importante Una experiencia Para mí que había trabajado hasta Ya venía de Nacional Venía de De Colombia y todo Y haber Llegado a la escuela Y de todo punto de vista La verdad que fue muy enriquecedor Comienza la etapa Ya del profe de fútbol ¿Quién es el primero Que te invita a trabajar en el fútbol? Yo El primero que me hace el contacto Es el Quique Miraglia Con el Pato González Y vamos a la sede de Palermo Que en la avenida de Zangó Que el Pato tenía Que a él le dan la selección mayor Y el Quique Como el Quique había estudiado Educación Física, ¿no? Había hecho dos años Y después había dejado Y bueno, amigo mío toda la vida Me lo presenta el Pato Vamos a hablar Y el Pato Me dice para trabajar Y ahí empezamos Con el Pato hicieron Una dupla Una dupla muy buena Y ahí empezamos Sí, ahí empezamos El primer año Un campeonato departamental Dificilísimo jugamos Me acuerdo que empezamos En agosto a trabajar Y le ganamos Era el Chuy de Álvaro Lodi Arturo Alté Toda esa generación Pero nosotros teníamos Un buen equipo acá Y ganamos Le ganamos el departamental Jugamos el Campeonato del Este Y ganamos el Campeonato del Este Y perdimos la final Del interior Contra Cuarón Poc Ese fue el primer año Que trabajé yo Ese fue el primer año Después trabajas 89 89 Trabajas en ese Palermo Deportivo de la Paloma No, la Paloma Ya había trabajado Unos meses antes de eso O sea que la primera El primer trabajo mío Fue de fútbol Fue la Paloma El Deportivo de la Paloma ¿Quién era el técnico? Era Onandi Ajá Creo que era primero Montiel y después Onandi Montiel el padre Sí, eran dirigentes y técnicos Sí, eran todos Ahí había un militar Que se llamaba Robato ¿Me acuerdo? Es verdad Y era el directivo Que quería contratar a un profe Y bueno Y era dos veces por semana Que se entrenaba Y bueno Y ahí empecé Pero fue unos meses nomás Había problemas económicos Y después yo Ese año Terminé jugando en River acá Ajá Lo más serio fue Palermo Cuando comienzas Ahí la selección Lo primero fue la selección La selección A 89 A 89 Campeonato del Este En el 90 Y enseguida El Campeonato del Interior Con Palermo Que Palermo había habido Un lío grande El año anterior Tenía como 7 o 8 jugadores suspendidos Entre ellos el Memo Me acuerdo Se jugó Jugamos con el Manteca Pereira Eran jugadores que estaban ahí ¿No quedan eliminados En Atlántida? Nosotros No, ese Perdimos Ese campeonato Lo perdimos con Me parece que con Palestino Lo perdimos Ajá Eliminamos Atenas de San Carlos Por penales Que jugamos en Castillo Porque estaba suspendido El estadio acá Y después Perdimos con Palestino Que ya era el Palestino Que había llevado Toda la selección de Rocha El Chueco Una potencia Económicamente Después ellos perdieron La final del interior Con Fritza Exacto Ahí dirigía el Ramo Claro El Escocho De Palermo Te vas Y ahí ya Con el Pato Agarramos una cedilla Que era En la B River En la A Palermo Y en verano En la selección Trabajamos 3 años Así de corrido Trabajamos En una En otra Y en los 3 equipos La B Claro Porque ese jugador Me acuerdo Que creo que La A primero Después la B Jugábamos en la A Y si había campeonato En el interior Y después en verano En la selección Seguro Y siempre era el Pato Lo nombraban Y así trabajaba Como 3 años De corrido Pasaste por La Valleja Después hubo un año Que creo que fue el 93 Que trabajé en La Valleja Si Que sale campeón Artigas Y sale campeón Artigas Si Me acuerdo con el Grillo Velasque Exactamente Y Entonces un buen equipo Y salimos segundo Si Y Palermo Tenía un equipazo Y Palermo dirigía a Jorge Mendes Tenía muy buen equipo Claro Viene Servando Mecino Claro Que después lo citan a la selección Y fue Y nosotros trabajamos en la selección También Ahí Llegamos lejos también ¿No pierden por penales Ese año ustedes? Yo no me acuerdo Pero sé que Que jugamos Fuimos a Mercedes Por allá Y ahí Hicimos buen partido Y después no me acuerdo Con quien perdimos No sé si con Liga Federada Una de esas Puede ser Era la época de Liga Federada Si puede ser Ahí perdimos Y Del fútbol amateur Recuerdas Punta del Este con Alberto también Después voy a Punta del Este Ya Eso ya era el 2001 2000 o 2001 2000 Voy a Punta del Este También un equipazo Jugamos campeonato de interior Todo Pero nos agarró Libertad Nos mató Libertad era también Una potencia La época que invirtió Una plata impresionante Y nos ganó bien Pero nosotros también Teníamos un buen equipo Atenas también Era impresionante De Maldonado En ese momento Y de ahí Estoy un tiempito En el Rocha Fútbol Club Con Alberto Que el pato estaba trabajando Con Alfonso en Primera Porque se había ido Carrasco Y después ya me llama Carneño Para ir a Nacional De ayudante De profe Nunca pudiste trabajar En Primera En Rocha No Nunca trabajé En Primera Que increíble No me acordaba yo de eso Llegas a Nacional ¿Con qué te encuentras? 2002-2003 Y bueno Era como tocar el cielo Con las manos Imagina Yo era hincha Nacional Y trabajar ahí Con todos los monstruos Del Mundial Con todas las estrellas Y todo Y bueno Fue una experiencia Muy linda ¿No? 2002-2003 Además salimos campeones Y todo eso Claro Te salió redondito Primer año Sí, seguro ¿Cómo fue pararte Frente a un plantel Donde hacía tres meses Estabas en Tercera En Rocha Mirando Botijas Que los conocías De la vuelta Y pararte Frente a un plantel Como estaba El Chengue Estaba Gustavo Mendes Estaba No sé Todo, todo Estaba Lembo Estaba Lengue O J O J Y como te Primero que yo Había otro profe También ¿No? Que ya tenía Más experiencia Que era Ricardo Varela Y entonces yo Iba de la mano De eso Pero Pero la verdad Que no No fue para nada No, no Eso tenía facilidad Y sobre todo Estaba muy convencido De lo que era De lo mío De lo que yo trabajaba De lo que yo sabía Siempre estuve convencido El profe muchas veces Tiene que ser amigo Del Amigo O tener una relación Distinta a la del técnico Con el jugador ¿No? No Tiene que tener una relación Distinta en el sentido De que Como persona Sos distinto Y tu labor Es diferente también ¿No? Pero Pero ¿No sos más compinche Con el jugador? No No En mi caso no 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 Yo trato de que no Eso se aprende En el fútbol profesional ¿No? Y sobre todo acá La relación con el jugador De fútbol Mientras estás trabajando Y con el entrenador También Es una relación profesional No es una relación De amistad Después que tú dejaste O que te encuentras al tiempo O que tuviste cuatro años Con el mismo jugador Y bueno La familia Te empieza Al final Te empiezas a ir A un casamiento O a un cumpleaños Y bueno La relación Pero ahí Cuando estás ahí adentro Este jugador Y tú sos el preparador físico Y tú sos el técnico Con el técnico también Con el técnico también Sí Después puedes hacer Una afinidad Por mil cosas Porque si sales de viaje O porque vas a vivir A otro lado Y de pronto te toca Vivir un año junto Y lo que Lógicamente Pero a mi me parece Que es importante Que la relación Laboral Sea Lo más profesional posible Porque Porque al amigo Se le perdona muchas cosas Y es como al familiar Y en el fútbol Hay que tener bien claro Los roles de cada uno Y la responsabilidad De cada uno Y trabajar Y eso es lo que te conserva La amistad No se le puede mentir Al jugador ¿No? No A nadie se le puede mentir Lo mejor sería nadie Claro Pero a veces Una pedentira piadosa No 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 Yo me entiendo El término mentira Al jugador Es futbolístico No es un En verdad Hay que tener eso Claro Que viene Lo mejor siempre Siempre hay una frase De Lobo Zagallo Que dice A mi el jugador Me odia en el momento Y después me lo agradece Toda la vida Y es así Lo que hay que hacer Con el jugador Es ser exigente Y decirle la verdad Y bueno Y trabajarlo Para que él mejore Y que si mejora él Mejoramos todo Pero si no te dan Las condiciones O si no te dan Las características O si El gusto personal Del entrenador No es el que El jugador Demuestra en la cancha Bueno Hay que decirle la verdad Claro Y eso te lo va a odiar En el momento Pero te lo va a agradecer Porque si no Está perdiendo el tiempo O es una Es una hipocresía Como ha visto técnico Que debe ser difícil Sentarse frente a un jugador Cuando comienza un nuevo año Y decirle No te voy a tener en cuenta Búscate equipo Claro Debe ser difícil Es difícil Yo por eso técnico No soy Una de las cosas Porque yo Si fuera técnico Jugarían los que entrenan mejor Y no es así No es así Tienen que entrenar Los que juegan mejor No los que entrenan mejor Ah no Claro Porque si no Cuantos jugadores Entrenan mal Y juegan bien Y el técnico Tiene que ser inteligente Para eso Y yo no sería así Yo Jugarían los once Que entrenan mejor Que fueran más dedicados Que tuvieran más responsabilidad Más profesionalismo Claro Y así no es El fútbol no es así El fútbol es del que juega mejor O del que entiende mejor el juego El que entiende mejor el juego Ahora Le estás dando también cierto margen De que el que juega bien Decir bueno Entreno caminando Y sé que voy a jugar Ahí va Depende de todo De la estrategia de trabajo De la metodología De De como tú Aplicas Lo que quieres saber O sea A mí no me gusta Entrenar por imposición Me gusta entrenar Por consentimiento O sea Porque el jugador Crea en lo que uno está haciendo No por obligación ¿Cómo haces para que el jugador No se aburra En un entrenamiento? Y sobre todo Un entrenamiento variado Y sobre todo Lo más variado que se pueda Lo más importante Es que el jugador El jugador Si 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 lo que tú le das Él sabe que Que le hace bien No se aburra nunca O sea Por eso es muy importante La especificidad En el entrenamiento Que se entrene En base al contexto Y a lo específico ¿Cuántas horas Le dedicas Preparar un entrenamiento? Porque Tú entrenaste hoy Mañana tienes otro Pasado tienes otro Todos los días Seguramente Estás Llegas a tu casa Y no solamente Es estar con los jugadores Con el plantel Vas a tu casa Y sigues elaborando El entrenamiento De día De noche De tarde De mañana El jugador que está lesionado Uff El jugador que tiene más Depende de donde trabajes Pero Pero Un entrenamiento Normal Así Una sesión De 90 minutos 80 minutos 70 minutos Eso te lleva Te lleva Una hora y media Dos horas Prepararla Siempre y cuando Solamente sea El plantel Claro Puede si tiene Trabajos diferenciados Y eso Ponerte de acuerdo Con el entrenador Todavía Porque esa es la parte Que planificas tú Pero la metodología Que tiene el entrenador Que a veces no es La que tú estás acostumbrado O tiene una idea nueva O quiere plantear algo nuevo O quiere que tú Trabajes de acuerdo A lo que él piensa Te consultan los técnicos Y las actividades Y las actividades Todo lo malo Lo hace el técnico Pero en verdad Tú tienes que manejar Todo eso Hay equipos que tienen Dos o tres profes Por ejemplo Estamos hablando De equipos de elite Sí Yo tenía Ahora éramos dos Dos más una recuperadora Y una fisioterapeuta Cuatro Se consultan entre ustedes Y después ¿Quién es el que le dice Al técnico? Si el técnico Viene a preguntar ¿Es Fernando González o...? Y bueno Eso hay un orden De jerárquico ¿No? En el caso de 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 Exclusivamente Del entrenamiento Del proceso El preparador físico Principal El ayudante Hace lo que el otro Le dice ¿No? Y los que son Recuperadores Están trabajando En base a Que ya depende Más del médico ¿Se entrena por línea? Sí, sí Se entrena por O sea ¿Un defensa Corre menos que un volante? Claro, claro Sí ¿Y un delantero Necesita otras cosas para...? Claro Se entrena específico En verdad El A ver ¿Cómo te puedo explicar? El Hoy por hoy El entrenamiento Tiene que ser Lo más globalizado posible Y lo más contextualizado posible O sea Casi todo se está haciendo En base al modelo de juego Como se dice Entonces Entonces cuando uno Plantea un ejercicio O un entrenamiento Tiene que basarse En esos principios Que determinan el modelo de juego Que lo pone el técnico Por ejemplo Precio Exacto En campo rival Ahí va Precio ofensivo O recuperación rápida De la pelota O ataque rápido O ataque de posesión Son los principios generales Del modelo Que el técnico quiere imponer Eso te da la idea A él a ti Tú tienes que entrenar En base a eso Entonces Hay un día Que tú trabajas El colectivo Que puede ser Mierco o el jueves Otro día trabaja Separado O sea Que trabaja por partes Trabaja las defensas Con el mediocampo Los mediocampos Con el ataque A veces trabaja Relacionando esas partes También Puede trabajar solo Separado O relacionando Solo defensa O relacionando A la defensa Con el mediocampo Eso es otro día Y el delantero Y delantero Con los volantes ofensivos Con la segunda línea Y después un colectivo Que el colectivo También lo puede hacer Un día en base A la recuperación De la pelota Otro día en base A la posesión De la pelota Otro día en base A las transiciones Así se planifica Eso se llama Periodización táctica Eso es lo más moderno Que hay en el fútbol Ajá Pasas a ser un profe Y a la vez Aunque no te guste También pasas a ser Parte del cuerpo técnico No, no Aparte del cuerpo técnico Ni que hablar La gran diferencia Con el O sea Cuando yo armo el trabajo Es que yo A todos los jugadores Les hago Les hago el mismo trabajo Al titular y al suplente Por ejemplo El mismo tiempo ¿Entiendes? Claro Yo por ejemplo Si armo un trabajo Con una línea de cuatro Yo pongo Todos los laterales Que tengo derecho acá Todos los laterales izquierdo acá Todos los agueros Y el técnico no El técnico pone Al titular y al suplente Que mire O que juegue sparring Claro ¿Entiendes? Sí, sí, sí Esa es la gran diferencia Tú lo tienes que tener preparado Para cuando el técnico lo llame Claro Yo tengo que trabajarlos con todos Porque dentro de todo La prioridad mía Además de ser el modelo de juego También es la parte de entrenamiento Y el jugador Del uruguayo Y el del pacífico ¿Son diferentes, Fernando? Sí, es diferente ¿Cuál es más vago, por ejemplo? Es diferente El jugador del pacífico Es atléticamente superior Al jugador de acá Pero de punto de vista cognoscitivo Es mejor el de acá Es más rápido Tiene más inteligencia práctica O sea, se adapta a situaciones nuevas Con más velocidad Y sobre todo el de acá Es más temperamental Mucho más temperamental Lo que aquel es más fácil de trabajar En el sentido Que aquel no te cuestiona nada Aquel lo que le dice Son más dóciles Es mucho más dócil Y el de acá ya es diferente Ya acá hay que convencerlo de las cosas Para poderlo trabajar Y siempre te está Cuestionando Ah Cuestionando El jugador de Uruguayo te cuestiona Pero te cuestiona Mira la experiencia cortita Que yo tuve ahí en Palermo El año pasado El otro El otro no Estaba Si cuestionas Yo me daba cuenta Que había cosas Que los chiquilines me cuestionaban Y nunca me Hacía años que no me pasaba ¿Cómo qué por ejemplo? Y como un ejercicio Por ejemplo O una duda Que yo le decía Si uno presiona El otro Pavadas Viste Que me acuerdo así Inclusive me acuerdo Comentarios de algunos chiquilines Que me quedó Digo Increíble Cómo cambian A mí no me afecta Pero te digo Por ejemplo Mandas presionar a uno Y que el otro haga el respaldo Y te quedan mirando La cobertura Por ejemplo Claro Pero en un rondo Por ejemplo Y te quedan mirando Digo ¿Por qué voy a hacer eso? Si puedo presionar también Yo los dos a la vez Viste O cosas así Allá no Entonces No, eso no Allá le dice Tú presiona Y tú haces el respaldo Y chao No te preguntamos nada Uno presiona Y el otro hace el respaldo ¿Y cómo la llevas Con el tema de la religión De ellos? Y rezo Como loco Como todo Tienes que rezar Claro En el vestuario A misa no he ido todavía Pero rezar Rezo Sí, como no Porque son mucho Yo cuando era chico Rezaba como loco Pero mi madre era Claro Así que los rezos Los conozco todos Claro Lo que después deje De ir a la iglesia El vestuario De un equipo uruguayo Ya se reza Reunión y rezo Es algo impresionante Por toda Hay una reunión Y se reza Todo En Ecuador Y en Colombia Es igual En Ecuador Sí Se reza Antes de entrenar Se reza Antes de los partidos Se reza Después de los partidos Rezo Mucho rezo Y el vestuario También lleno De santos Y de virgenes Y cosas No, eso no Hay una Por lo general En el vestuario Hay capillas Hay una capilla Grande Con todo Con altar Se puede dar misa Y todo En casi todos Los estadios Hay eso En México también En México, claro Sí, son parecidos En México grandes Las capillas Y ahí los jugadores Rezan Que por ejemplo Hace la entrada En calor Y tienes que entrar Al partido Diez minutos antes ¿No? Entonces Tienes que terminar El calentamiento Veinte antes Porque entre que rezan Se cambian Se le piden a Dios Se le piden a... Claro Entonces A veces yo digo No sé Para qué entramos en calor Porque cuando... Pasaron todo ese tiempo Claro Media hora antes Ya terminó el calentamiento ¿El masaje es algo psicológico Fernando? No, hay masaje activo ¿Tú te acuerdas De la época Que hablamos hoy Tú jugando Pedíamos el linimento Para nosotros Que íbamos a jugar No, hoy por hoy No se usan esos Pero hay un calentamiento Por frotación Que es el masaje Y hay masaje Que activan muscularmente ¿No? ¿Tiene su efecto psicológico? Tiene Como todas las cosas Lo que no tiene un efecto psicológico No te da resultado Por más que te tome una pirina Si no estás convencido Que la pirina te hace bien Quédate tranquilo Que no te hace bien Claro Una de las cosas Que me encantó Para estudiar Porque a mí me llamaba la atención Ya vamos a ir a la pausa Fueron los vendajes neurológicos ¿No? Este... Los... La cinta La cinta de colores Entonces yo miraba A los jugadores de básquetbol Acá en Rocha Cuando jugaba caden en la liga Y no entendía Pensé que era una moda De los americanos Me empecé a interiorizar Hablé con profes Con médicos ¿Eso también es parte psicológicamente Para el jugador de fútbol? Yo hoy por hoy Así como han desaparecido De la manera que han desaparecido Yo creo que eso Fue un negocio Un negocio Para mí fue un negocio Porque Yo no... Lo que yo leí Nunca me convenció demasiado Pero todo el mundo lo usaba Bueno, está Pero después ¿Por qué desapareció? Si se ve popular Ya no se usa prácticamente En ningún lado En ningún lado Ni lo venden Es difícil hasta conseguirlo O sea que Tanto resultado no daba Porque hubo un momento que era Tres, cuatro cintas Se ponían en los jugadores Si, si no, no La camiseta De colores Había de colores Con la bandera de Estados Unidos Sí, sí Inglaterra Ya eso No creíste en eso nunca Nunca me pareció eso Que era Nunca me pareció que la goma esa Inclusive yo la usaba Con las contraturas mías De correr y eso Y a mí nunca me resulta Nunca Nunca Vamos a hacer la pausa Y vamos a hablar ahora De lo que es La parte física de él De los clubes Donde trabajó por supuesto Este De lo que sea Del fútbol que tú conociste Que yo conocí Al de hoy Y está la gran discusión ¿Se jugaba más antes? ¿Se juega más ahora? ¿Se corre más ahora? ¿Se corría menos antes? Eso era Las pretemporadas En la playa Arena Aquellas Te mataban La pausa Y seguimos hablando Con Fernando González Marcel Burgos Calzados Presenta Lúdica La nueva colección Verano 2015 Divina experiencia De jugar Con nuevas texturas Y colores Marcel Burgos Calzados En todo el país Seguimos tus pasos www.marcelburgoscalzados.com Seguinos en Facebook Twitter Y Pinterest Hay aromas Que te transportan A momentos inolvidables De tu vida Y a lugares Que son partícipes De esos momentos Y nosotros Queremos ser parte De tus mejores momentos Panadería Manjares De Nelson Rodríguez Y Paula Pereira Los espera En Zorrilla Casi Valle Y Ordoñez Celular 098 19 18 79 Abierto de 8 a 20 horas De lunes a sábados La mejor panificación Y una variedad única De productos Ideales para toda ocasión La esencia De ser distintos Farmacia Jazmín La única fórmula Que combina Salud Belleza Y ahorro Para encontrar Consejos saludables En Luis Alberto Herrera Frente al Complejo C8 Farmacia Jazmín Teléfono 4472 77 65 Ego Presenta sus marcas Uniform Lolita Spy Leslie Graff Óxido Y la nueva colección África Contamos con accesorios Bolsos Carteras Bijou Más de 12 años Nos respaldan Aceptamos todas las tarjetas Descuentos especiales Te esperamos Ramírez Esquina 19 de Abril Teléfono 44 72 6025 Podrás ver todos los adelantos En nuestro Facebook Ego Rocha Ego Solo Moda Ven a comprar lo que quieras En Superuru Para estas fiestas Los precios más bajos Están en Superuru Sidra Sidra 1 litro y medio 31 pesos Ananafis De de 35 pesos Budines De de 39 pesos Pan dulce De de 53 pesos Muñecas De de 29 pesos Autos a fricción De de 29 pesos Juegos de playa De de 39 pesos Pelotas De de 119 pesos Juegos de mesa De de 179 pesos Superuru Desea muy felices fiestas A toda la familia rochense Superuru Precios bajos Todos los días Decir el Vasco Es decir carnicería Calidad a la vista Variedad de carnes Con su clásica picada Y los chorizos de la casa Para invitar a tus amigos O un evento especial El Vasco El Luis Alberto de Herrera Y Avenida Italia Teléfono 44-72-6266 0900-1023 Línea Mística Guía espiritual Y astrológica La solución inmediata A problemas de amor Trabajo Familia 0900-1023 La respuesta A todos tus problemas Tarotistas capacitados Atenderán tu caso Con total reserva Y discreción Las 24 horas Los 365 días del año Para las fiestas Quisiera un cuarto Lleno de juguetes Para mi nuevo hermanito Unas largas vacaciones Para mi mamá Y un chivito Con muchas papas fritas Para mi papá En estas fiestas Con tarjeta Creditel Hacemos posibles Tus deseos Hasta en 14 cuotas Sin recargo Y además Participás en el sorteo De 70 bicicletas Valle Liberty La pollería de Machadito Se viste de gala Exquisitos lechones Y pollos rellenos Preparados especialmente Para sus clientes De siempre Deléitese Con la pollería de Machadito Delicias Para su mesa Reserve Con antelación Agro Veterinaria El gaucho Treinta años De experiencia Nos avalan Todos los productos Veterinarios Con la dirección Del doctor Diego Pioli Todo para el hombre De campo Baterías Excel Las inagotables Reparto a domicilio Sin cargo Agro Veterinaria El gaucho Amigos En quien confiar Entramos en el último bloque Queda una cantidad De preguntas Pero vamos a aprovechar El tiempo Se corre más hoy Se son más atletas El fútbol de antes Era más lindo Fernando No se corre mucho Primero se corre mucho más Y eso Ahora la introducción De los GPS En el fútbol Han demostrado Una cantidad de cosas Que antes Como también Las formas de entrenamiento Han variado mucho Sobre todo Por la evolución De la ciencia Y de la medicina Entonces Se ha demostrado Que el promedio Hace 10 años Era de Un jugador de fútbol Que corría 8 o 9 kilómetros En un partido Hoy están en 14 En 13 Jugadores Que son volantes armados De pronto Como Messi Está corriendo 12 13 Pero lo más importante Dentro de lo que se corre El volumen Que sería eso Es la intensidad Que se corre Y eso ha aumentado En los últimos años En forma impresionante Y yo creo que A partir de las metodologías De fútbol Modernas De los últimos 8 años Más o menos Se juega mejor el fútbol Se juega mejor O sea que Hay mucha más cantidad de goles Sí Hay más situaciones de gol Y el fútbol El Barcelona Por ejemplo Como símbolo De todo eso O un Chelsea Mourinho O un Real Madrid Han demostrado Que se puede correr Y jugar al fútbol En forma Si bien Atlética Pero no como Aquello que decíamos Ahora corren Y no juegan Corren No, no Hoy por hoy La técnica en velocidad Es impresionante Y uno ve En cualquier partido De fútbol inglés España no tanto Porque España Hay tres equipos Pero en cualquier partido De eso Y uno ve El mismo mundial Cantidad de goles Cantidad de situaciones de gol Fútbol vistoso Jugadores que a pesar De la velocidad A pesar Ponemos entre comillas Demuestran unas técnicas Impresionantes Que saltan a cabecear Es algo Pero saltan Cabecean y cabecean bien Y los zagueros salen jugando Los laterales son aviones Todos saben levantar un centro Todos saben Meter una pelota de gol Ya la polifuncionalidad En el fútbol O sea Se entrena cada vez menos En los físicos Se entrena mucho más La parte técnico-táctica Eso te iba a preguntar Se busca mucho más En espacio reducido El entrenamiento Está Es lo que yo te decía Es base al sistema de juego Y al modelo Que quieren implantar Es todo futbolístico Ya no hay más pretemporada Eso ya se terminó O sea La pretemporada Una semana Y compartidos amistosos En el medio Claro No, se trabaja En base al juego Al fútbol Eso Se terminó En primer momento Ahora lo físico Está en segundo plano Desde la primera semana Le decían a Mourinho ¿Cuándo empieza la pretemporada? El primer día ¿Y cuándo termina? Nunca O sea Lo que hace la primera semana El preparador físico Ruiz Díaz se llama Del Chelsea Lo hace la última semana Del año Hacen todo el mismo trabajo Siempre el mismo trabajo Varían los volúmenes Las intensidades De acuerdo a la recuperación Pero es el mismo trabajo Antes nosotros trabajamos Ocho semanas De pesas Y bueno Antes arena Y antes kilómetros Eso no se hace más Eso te iba a preguntar ¿Era una locura eso? ¿O era lo que se utilizaba Y no estaba mal? Hoy con el diario el lunes Claro O sea Una de las cosas que había Era que Había menos competencia Entonces Había más tiempo De trabajar Por ejemplo Ahora yo en el Cali Jugamos 76 partidos Entonces Imposible Sacar la cuenta De las semanas Que hay en un año Llegamos a jugar Cuatro partidos por semana Impresionante Con aviones Aeropuertos Claro No podemos hacer arena Era todo Recuperación Y trabajo sobre el partido Sobre el rival Sobre el funcionamiento nuestro Y así Prevención de lesiones Y es lo que se hace Y entonces Eso hace que Uno tiene que ir buscando Especificidad Especificidad Trabajo contextualizado Trabajo técnico táctico Que me mejore Las capacidades Que yo quiero trabajar Cómo diagrama Un entrenamiento De que la sesión No sea fatigante De que no se me lesionen Ha cambiado mucho eso Tú hablabas de técnica Velocidad Eso es lo que nos cuesta Más a los uruguayos Somos Somos No tenemos tanta técnica Porque uno mira un partido De la selección uruguaya Contra No sé Te pongo Venezuela No te pongo los mejores Y ellos tienen la pelota Juegan, tocan Uruguay es correr Meter Fuimos el que corrimos más En el mundial de Sudáfrica Pasa por ahí también Lo que nos cuesta Un poco más Por la parte técnica Yo creo que El gran problema nuestro Primero creo que El fútbol uruguayo Es milagroso De todo punto de vista Y el gran problema nuestro Es que somos poco Comparado con cualquier país Somos poco Pero yo no creo que Por ejemplo Godín Yo tuve a Godín En la llena Godín No hay un zaguero Más técnico que Godín Tipo que le pega Con las dos piernas Que cabecea bien Que es rápido Que es teño Que Bueno Y después vamos a seguir El Palito Pereira Cavani Estuani Forlan Lodeiro Son todos jugadores Con alto nivel de técnica Son los clases A Lo que pasa es que nosotros Tenemos 10 o 12 o 15 Y no tenemos más Bueno pero demasiados tenemos Porque Colombia son 30 millones de habitantes Y capaz que no tiene La misma cantidad Que tenemos nosotros Claro ¿Entiendes? Así que Yo me acuerdo Cuando hace muchísimos años Deba ser más de 20 años El Pechón Núñez Le preguntaron Lo mismo que estás preguntándome Tú Y él Era técnico de la selección En un curso Y él dijo Nosotros somos técnico Y rápido Y todo el mundo Dijo Oh ¿Qué vamos a ser técnico Vamos a ser rápido Somos todos brutos Y a vos Hoy yo pienso Lo mismo que ¿Y por qué corremos más Que lo que tenemos En posición de pelota? Pues nosotros no jugamos A tener la pelota Porque nosotros Tenemos otro tipo de juego El Barcelona Ese lo hace el Barcelona Nosotros hacemos ataque rápido Porque eso ya lo demostró Marcarián Tiene un estudio Hecho sobre eso Nosotros jugamos En la cancha a lo largo La cancha horizontal No existe para nosotros Es Brasil Perú Colombia Ecuador Pero nosotros no Porque nosotros Tenemos ansiedad Por llegar al arco Entonces nosotros Priorizamos el pase largo Sobre el pase lateral Realizado No tenemos paciencia Para tener posesión Si, la tribuna mismo Se va llevando a eso Es idiosincrasia Y es cultura Y contra eso no se puede ir Pero nosotros De pronto tenemos Mejores lanzadores O zagueros Que salen Con pase directo Mejores que lo puede tener El Barcelona O que puede tener Esos equipos Que tienen posesión Es otro Por eso es importante Entrenar sobre los principios Del juego A ver si tú quieres Tener posesión Y atacar Mediante la conservación De la pelota O si quieres tener Tener un ataque directo Y rápido Recuperarla de pronto En la zona 1 Y salir rápido Bueno Lo que se adapte mejor A tu equipo O en este caso Al Uruguay Es lo que tú tienes que trabajar Claro En base a eso Trabajar lo físico Lo táctico Lo psicológico Todo ¿Cuánto hay de lo psicológico En un partido de fútbol? Yo creo que Todo tiene que ver con todo O sea Lo psicológico Es determinante En el aspecto No solamente El cognoscitivo El juego Saber lo que está jugando El saber hacer Como dice Ruiz Díaz Sino también El aspecto anímico Por ejemplo La diferencia Entre una La voluntad Que pone un jugador Para revertir un resultado Para adaptarse A una situación nueva Eso El que esté mejor preparado Desde el punto de vista psicológico Va a sacar mejor provecho De eso Como Por ejemplo Un resultado 2 a 0 En Ecuador Muy difícilmente Se devuelta Muy difícilmente Así falten 20 minutos Se mueren Y acá tú sabes bien Que hay un 2 a 0 Y faltan 5 minutos Y el equipo Que va perdiendo Sigue atacando Como si Piensa que va a haber un milagro Y va a ser uno en el 93 Y el otro en el 91 Y se da Y se da en Uruguay también Un equipo queda con 10 En otro país En otro fútbol Se entregó Ya está liquidado Ya saludan al rival Gracias vamos a terminar esto Terminó Acá en Uruguay Uno con 10 Le puede ganar el de 11 Acá puede ir en el minuto 94 Y vas perdiendo por 2 goles Y el jugador sigue pensando Y peleándose con el juez Y con el compañero De que lo puede dar vuelta Y allá no Eso es otra manera De Otro carácter Otra manera de Seguro Otra personalidad Y otro Y no hay esa voluntad De superar A toda costa ¿No? ¿Trabajaste En Ecuador En 4 equipos? En 4 equipos En 4 equipos En 1 Estuve muy poquito Porque hice la pretemporada Y me fui ahora a Colombia Estuve un mes y poquito Te fuiste con otro técnico ¿No? ¿A Colombia o era el mismo que tú? No, no, no Me fui con otro técnico Con otro técnico Me fui a un club Yo porque el técnico Era de formativa O sea me llevó Un Deportivo Cali Coordinador Sí Ajá En Ecuador Y te lo pongo también a Colombia La Liga fue el mejor equipo Que has estado A nivel de infraestructura Es uno de los mejores Sí El Deportivo Cali Es bueno también Sí Pero la Liga Es un equipo modelo Un equipo modelo ¿No le envía nada A los europeos por ejemplo? Bueno Yo una vez fui a visitar Con Alfonso Equipo europeo Y yo preguntar Y era otro momento ¿No? Pero son monstruosos ¿No? Y después con Nacional De Copa Libertadores Que he ido a entrenar A México Y eso O sea lugares que uno va De visita O ahora que estuve Con Deportivo Cali En Boca La Liga No le No le El estadio Y la Liga Es impresionante Es impresionante La concentración El lugar donde entrena Es un equipo de clase A La verdad Es un equipo Espectacular ¿Cómo no ven a los uruguayos ellos? Como nosotros creemos Que nos ven Nos ven Aguerrido Nos respetan Sí, muchísimo 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 Y a ustedes Los profes Los técnicos A todos A los técnicos A los jugadores A los preparadores físicos Tienen una reputación impresionante En Colombia En México Ni que hablar En Ecuador Los buscan Los buscan, ¿no? Ajá Los buscan, sí Y tiene mucha reputación Hay gente que ha trabajado muy bien Y que ha dejado las puertas abiertas en todos lados Te viniste a Deportivo Cali El técnico Lo van a cesar ¿Qué va a pasar contigo, Fernando, ahora? El técnico Seguramente quede para divisiones formativas O sea, queda ahí Creo que va a ir a Europa Le van a pagar a Europa Porque es un muchacho formado ahí Que va a ir a estudiar Así que no sé lo que va a quedar Y yo voy a esperar Depende del técnico O sea, yo tengo ahí Una puerta abierta Pero si el técnico que viene Ya viene con su cuerpo técnico armado Es posible que yo no tenga lugar Lo más seguro que no Y si hay Están manejando algunas posibilidades Que vaya un extranjero Y que ahí sería Me volvería yo a ir Y si no esperar Alguna posibilidad Te vuelves ahí Te quieres ir O sea Pensando en lo que ha sido Todos estos tiempos, ¿no? Desde Ecuador a Colombia Venir, volver Como que también Cuando te quieres ubicar O cuando quieres estar en un lugar Vuelves otra vez ¿Eso te va cansando o no? O como hace lo que a ti más te gusta Sí, en verdad cuando uno trabaja Uno está feliz, ¿no? Se siente bien y todo Pero esto cuesta Y el costo que tiene Desde el punto de vista familiar Es monstruoso Pero bueno No veo otra posibilidad La verdad No veo otra posibilidad No me lo cuestiono demasiado Porque Porque a veces Porque en las posibilidades Eso es mínima, ¿no? Acá no ¿No te adaptarías otra vez A trabajar en Rocha? Sí, me adaptaría Pero uno tiene Muchas responsabilidades también Yo tengo hijas grandes Que estudian Y bueno Me tendría que adaptar de nuevo Pero de todas maneras Yo esto no lo pienso hacer Toda la vida Pienso hacer Tres años más Dos años más Y ya está Porque el sacrificio Sobre todo De punto de vista familiar Es muy grande Claro Porque uno vive su vida Y la verdad Que si bien nosotros Somos exiliados Somos exiliados Pero cinco estrellas ¿No? Porque nosotros Nos pagan bien Vivimos bien Trabajamos en lo que nos gusta Pero el costo Es familiar Más que nada De la familia ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo es ser padre? Cuatro nenas Porque Esa le pregunta al millón ¿Sí? ¿No? Y no sé Es muy Uno Esto no estudia antes Uno va aprendiendo Pero No la verdad Que yo A mis hijas No puedo decir nada Porque no me dan trabajo Ninguno Han salido bien Todas Salieron a la madre En el sentido De que Muy responsables Muy estudiosas Todas Y por encima De las pequeñas cosas Que uno Como les pasa a todos Además siempre Siempre están apoyando Y La verdad que no tengo No tengo palabras Para decir Porque la verdad Que han salido Inclusive Uno que no está ¿Viste? Que es un padre ausente Y bueno El mérito totalmente Se lo lleva a la madre En ese sentido Hoy hablamos de lo bueno Que es la tecnología ¿No? Por ahí te comunicas Con ellas permanente Y la estás viendo Sí, claro Pero no es lo mismo Igual, ¿no? De acompañar a la escuela Exacto De cuando tienen un problema Estar al lado Un cumpleaños Te das cuenta Que la más chiquita mía Tiene cuatro años Y yo he estado Un cumpleaños solo Es bravo Es muy bravo Y Otras fiestas Ni que hablar Nunca No está nunca No está nunca Y cuando te ve Ahora que volviste Sí, ahí andas Ahora la tuve que dejar Pero sí Está pegada a mí, ¿no? ¿Qué te pide? Que no te vayas más Claro, sí Claro Sí, claro Ella lo que quiere Que el padre sea Ella de todas maneras Como es la más chica Tiene la posibilidad De ir, ¿no? O de viajar Ir y venir Y es la que más Está encontrando Las otras Ya con el estudio Ya es más difícil Pero Pero no es lo mismo Igual, ¿viste? Porque ahora Por ejemplo Hacía casi tres meses Que no las veía Es bravo ¿Qué ves cuando ves Este hombre? Y bueno Es uno de los que Ha abierto las puertas De la preparación física De los uruguayos, ¿no? Trabaja con un técnico argentino Y bueno Ha logrado Cosas importantes Yo creo que el referente De la preparación física En Uruguay Es gesto Pero este ahora Como que superó todo, ¿no? Sobre todo últimamente, ¿no? Yo no lo conozco personalmente Escuché O sea, siempre que uno puede Saber más de fútbol Y escuché a Ortega hablando Y fue el primero Por eso te lo preguntaba Que lo escuché hablar De trabajar por línea Por eso me extrañó Que un técnico Lo trabaje por línea Sí a un equipo Ahora Que un profe Trabaje por línea Un equipo Me llamó la atención Sí, eso porque Él, ¿cómo decirte? Ahí lo que él hace Es trabajo inespecífico O sea, trabajo Lo que necesita Cada jugador Él lo hace por separado Entonces hay un método Que se llama RCA Que es donde se dividen Los jugadores por puesto Y se trabajan Con cargas similares Pero de acuerdo A lo que necesitan En la cancha Te tienes que estar Actualizando permanentemente Ah, sí, sí Impresionante Eso es estresante ya Es, ¿no? Es estresante porque Porque la ciencia Es como te dije Yo La ciencia evoluciona Tan rápido Antes era más difícil Porque uno tenía Que ir a comprar libros Entonces ir a Europa O conseguir O ir a Paido Ahora Permanentemente Te están mandando Mandando, mandando Y te afilias Una página Y la página Te está Mandando material Y cosas nuevas Cosas que hay que desechar Aparatos nuevos Y tecnología Que hay Que hay un día Que ya dice Está Ya no da más Pero El problema Que si trabajan En un equipo Que tiene las posibilidades De conseguir esas cosas Tienes que estar Y por lo menos Tienes que saber Porque mañana Están hablando Y tú no podes estar Pensando No sé Saber No, no Totalmente Pensarizado Ahí tienes el pato Que fue la foto Que encontré En internet El pato No existe casi En internet Pero la encontré Con el profe cola Bueno Y el foca Son de acá Una amistad De toda la vida Pero el pato Bueno El pato Fue como una cosa Que prácticamente Era de vida y muerte Porque el pato La vida de él Era el fútbol Y la manera Capaz que ya no es Tan así Porque ya Pero era Una cosa Que Una charla Al pato De los jugadores Salían Que se comían Las paredes Era impresionante Un primer tiempo Malo Los jugadores No querían entrar Al vestuario Porque temblaba Y salían Al segundo tiempo Y era impresionante ¿Otro fútbol El fútbol Fernando Bo? El fútbol Que más disfruté Yo en mi vida Fue ese Esa época Y él ya lo dice En su libro también ¿No? El fútbol La materia Es el que yo vuelvo Otra vez a mis raíces Yo por ejemplo Cuando fui a Nacional Y vi que los jugadores Se quedaban a una cuadra Y que nosotros comíamos A una cuadra Eso me chocó cantidad O sea que lo que disfruté Yo fue ahí Hasta ahí Se disfruta La convivencia Lo lúdico El asado La comida Después el partido Después ya es otra cosa Es otra cosa Totalmente diferente Pero eso Bueno Teníamos un grupo Espectacular Ahí había un equipo Ese de selección primera Era el loco Guala Yo creo que el pato El loco Guala Un poco también Arturo Estaba el huevo Miranda Cubilla Estefano Gerardo Machado El chueco El memo Gracias a ellos Yo soy preparador físico De fútbol Ajá Porque Si no No me hubiera enamorado Nunca de esa profesión Pienso yo Porque ellos Entendí el fútbol De otra manera ¿Entiendes? Claro Para mí era Al principio Era como ir Dar clase en el Lice Era lo mismo Pero ahí me di cuenta Que eso era diferente Que era otra cosa ¿No? Está bueno lo que dice Y esa gente fue muy importante Te decía otro fútbol también Desde tu punto de vista Acá también busco una foto Para que Eso no puede estar Ni tan neve No puede estar No Estato Rodríguez Estato es un hermano de la vida ¿No? Sí Como un hermano Y llevan también La camiseta De River De River Sí, sí Bueno ahí tenemos La que tuvimos dos En vez de hijos Nietos Porque eso prácticamente Te das cuenta que En la edad de tener nietos Tuvimos dos hijos Prácticamente a la misma edad Es verdad Y además Trabajamos muchísimo tiempo De guardavidas juntos Estudiamos lo mismo Fue un hermano igual ¿Te preocupa cuando lo ves pelado Al Tato? No Y yo también No, no me preocupa Y Alberto también Alberto fue un fenómeno Alberto fue Yo pienso que hubo Un momento de Daniel Oli También Pero Alberto Inventó el fútbol En Rocha prácticamente No lo inventó Lo reinventó Porque empezó Un Equipos que no pasaban El puente de San Carlos Como decían Él Le impuso Con una generación Brillante de jugadores Claro Le impuso una mentalidad Ganadora del fútbol de Rocha Junto con el Pato Con el Loco Toda esa gente Que Que bueno Nos hizo ganar cosas gloriosas Sí Que nunca más se repudieron Y que Sí Que parecían normales Pero después nunca más se dieron Porque Tuvimos tres finales En el interior Y campeonatos del este Cinco campeonatos del este seguido Y bueno Por suerte yo viví un poco Esa época Claro Y trabajaste con eso Y trabajé con esos monstruos Bueno Alfonso Tenemos una diferencia de edad Y chica Pero Yo prácticamente creo que El referente Yo y él Somos los referentes Que tenemos De estudios De aprendizaje Nos fuimos a Europa A aprender Es con la persona Es con la persona Que hablo Y que nunca puedo cortar La conversación Ajá Así sea por Por mail O por lo que sea ¿Se comunican habitualmente? Sí, es permanente Sí Porque todo lo que sale Yo se lo paso Y todo lo que sigue Me lo paso Además los dos están En uno en Colombia Y el otro en Argentina Fútbol No apestamos permanentemente Inclusive Cuando yo fui a Ecuador Fui a través de un contacto Que él me hizo Ajá Y se ha mantenido Belgrano Y un cuerpo técnico Que se mantenga Tantos años Difícil Sí, está muy bien Está muy contento Ayer estuve con él Y La verdad Ahí se lo tuviste De integrante ¿Cómo era el chengue? El chengue Un fenómeno La verdad que Buena gente Con los códigos Del fútbol de antes ¿No? De Un tipo muy noble Muy sincero La verdad Capaz que no fue Lo suficientemente Profesional Como para haber Mejorado él De punto de vista Personal Le llegó muy grande Le llegó muy grande Pero Helio J. Morales Gustavo Varela Gustavo Mendes Esa banda Era espectacular Esa gente Conservaba El amateurismo Del fútbol Eso de jugar Por la camiseta De pelearse Si ibas perdiendo Claro Todas esas cosas Que la verdad que Tuviste en Nacional Y en Wonders Y me olvidaba también Tuviste en Rampla Una etapa Con Tuve en Rampla Y en Cerro Con Hugo Parga Poquito tiempo Las dos Si yo me acuerdo De haber estado contigo En Piriápolis Si si seguro Hicimos una pretemporada Ahí Porque Y tuve un problema Ahí con los empresarios Y eso Claro Y el Cerro Fue una mala experiencia Porque No les perdonaron haber estado En Rampla Yo eso No sé tanto La verdad que No fue tanto Por ahí Pero un club Muy limitado Muy limitado Para trabajar Para Económicamente Un club Que lo manejan Empresarios Por afuera Una cosa Media rara Lo que tiene Que es una hinchada Bárbara Y la camiseta Y La gente Muy Con Pertenencia Por el club Pero para trabajar Allí No fue un buen momento No fue un buen momento Y Daniel fue el que me llevó Al fútbol profesional Y bueno Prácticamente Tengo que agradecerle Toda la vida Porque Sacarte de Roche Llevarte al fútbol profesional Y todos los contactos A él lo conociste Siendo tu profe Y el jugador El jugador acá El año de él El 95 Dirigía el Pato Y Ah después O sea Lo de Carreño Fue antes entonces El vino a Palestino Después juega en la selección Y después viene todo aquello De la selección también Cuando Cuando van No pero no fue ahí Después fue Nosotros Después Si jugaba Pedro también Te acuerdas que jugaba Eh ¿Cómo se llama El chiquitito Aquel que jugaba Varela Varela Bueno Era el Pato El técnico Y creo que ganó Cerro largo El campeonato Cuando estabas a Arabia Y todo aquello Oh si Ponía mucha plata Y bueno Yo de leer Sí Algo de Algo de Sacándolo Lo de deporte Sobre todo Leo mucho De entrenamiento Y eso Pero algún libro De Galeano He leído Sí Pero yo Me gusta Galeano Benetti Y ahora Por ejemplo Hoy Ahora estoy leyendo Un libro Que me trajo Mi hija de Cuba Que es de la revolución cubana No tiene nada Está bueno Pero me distraigo Sí A mí me gusta Recién hablábamos De la parte tecnológica Y eso ¿Cómo te llevas? Porque nosotros Somos de una generación Me cuesta mucho Mucho me cuesta Pero me voy acostumbrando Ya empecé Cuando trabajaba con Nacional Empecé con el tema De los pulsómetros Después con los programas Con los software Y ahí me voy Y Lo bueno que tiene Es que en los clubes grandes Que siempre tienes uno Que te maneja todo eso ¿No? Algún científico loco De eso Que está ayudándote Y te maneja O vos Los profesores jóvenes Que te ayudan ¿Qué? San rapidito En todo ese tema De planificación De 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 informática De todo lo que es Informativizar Todos los datos Que tú saques Los test Las evaluaciones Pero yo lo trato De sacarle lo más posible Es el cuerpo Porque no es lo mío Es difícil ¿Por qué se moja la cancha? ¿Y por qué el pasto Está siempre cortito En Europa En Colombia? Eso depende del equipo ¿No? Pero sobre todo Es por la velocidad En Colombia Se moja también Es para darle velocidad Pero depende del equipo Hay equipo que no la moja Pero hay equipo Que te lo moja De verdad Depende la técnica Depende si por ejemplo Si ves que el otro equipo Tiene zagueros lentes Es una ventaja ¿Cuál es el técnico Que tuviste Como profe Más que estaba En esos detalles? No Porque hay técnicos Y técnicos ¿No? Hay otros que se preocupan Mucho más por lo de él Por su equipo Pero hay otros Que están en detalles Esos por fuera De la cancha No tuve Obsesivo Así como un garisto Como un Rivas Así Los cuento nomás De más yo no tuve ninguno La verdad No tuve ninguno Ninguno de esos Que estén En los super detalles Tampoco tuve Ningún estratega Así profundo De trabajar mucho La pelota quieta O de Capaz que el argentino Trabajé en Ecuador Fue el que más se preocupaba Por eso Pero en general ¿A ese nivel ¿A ese nivel no trabajan tanto? No 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 trabajan Uno se imagina otra cosa ¿No? No Depende del técnico ¿No? Pero Yo por ejemplo Ese Aguinaga En Liga de Loja Cuando estaba Impresionante Tenía 50 mil Jugadas de pelota quieta Pregúntale a Barbosa 50 mil Todas las jugadas Te hacían pelota quieta Y hacían muchos goles Con eso Pero nosotros Por ejemplo En el Cali Teníamos el 60% De los goles Hechos con pelota quieta Y nosotros no trabajamos En la pelota quieta Es raro Y hacíamos goles Casi todos los partidos O de corner O de tiro libre ¿Son de marcar en zona Ellos? O al hombre En la pelota quieta Al hombre Al hombre Con algún referente Depende Que va a la pelota Por ejemplo Que va a la pelota Como acá En zona Casi no se usa Pero hay equipos Que usan México se usa Pero es complicado Es muy complicado Pero a mi nunca me tocó Con acá en zona Ningún técnico Al contrario Siempre criticar A la zona En la pelota quieta ¿Te gusta ahora Que en la televisión Que firman los partidos Copa internacionales O copa locales Nombrar al técnico Nombrar al profe Que antes eso No se estilaba Si la verdad Que no ¿Nunca tomaste en cuenta eso? No Porque antes Era el técnico Y los 11 jugadores Y los suplentes Y hoy uno mira La televisación Argentina Colombiana Copa sudamericana Copa libertadores Y los periodistas Hablan justamente Del plantel Y nombran al técnico Preparador físico No, yo la verdad Que no No me he dado cuenta Pero está bien Es un mes Digo, para ustedes Es un reconocimiento Claro Es un reconocimiento Esa es la palabra justa Y de que tu familia Te vea Porque en verdad El periodista físico Y pasa siempre Desapercibido Y es lo que tiene que hacer Una pregunta que me hago Tú te vas a reír Porque es una pregunta Bien de alguien Que desconoce ¿Por qué los equipos Cuando están jugando Los suplentes Hablo en el entorno nuestro No te estoy hablando No sé en Colombia Los suplentes Están sentados Mirando el partido El técnico dirige El profe parado Los otros corren ¿Por qué no arranca el partido Y el profe comienza A trabajar ya con los suplentes? No, lo que se estila Bueno, habría que hablar De lo que es la entrada en calor Primero también Y lo que es la entrada en calor Prepararse para un partido Y todas las connotaciones Que lleva Y la cantidad Que es mentira De todo eso Y que Como yo te decía hoy Hacen entrar en calor Después rezan Todo El efecto de la entrada en calor Es relativo En el básquetbol Están sentados Se paran, juegan Y no hay ningún problema Y acá es toda una ceremonia Entra en calor Hay que prepararse Estirar O sea que eso Hay que ver Leer lo que se ha estudiado Y ponerle comillas Y ver si es necesario Me parece a mí Que si están Los 45 minutos Calentando Sobre todo Lo que es aburridor Muy aburridor Demasiado aburridor 45 minutos En primer tiempo 45 minutos Te toca jugar Claro Pero no tienes que Además tú no puedes hacer Un ejercicio muy intenso Porque si te toca jugar Pero yo me pregunto No tienes que estar preparado Por si viene una lesión A los 5 minutos Claro Bueno pero eso te da Un poquito de chance En 4 o 5 minutos Lo preparas El jugador En mi caso Yo por ejemplo Cuando faltan 10 minutos Para terminar el primer tiempo Ahí ya lo empiezo Ahí ya lo empiezo a mover Por si hay cambios En el segundo Y si veo que hay un jugador Que va algo Eso te lo da la experiencia De que puede pasar algo Ya lo saco Y lo empiezo a movilizar Ajá Y después en el entretiempo Que a mi me gusta Yo me quedo en la cancha No bajo A no bajas a los estuarios No Si el técnico está de acuerdo Yo me quedo en la cancha Con los jugadores Que están de suplente También hago Que los suplentes calienten Cuando empieza el partido Los 18 Claro No Yo lo hago Hay equipos que hacen Calientan todo Si Que a mi me parece Que no es así Porque calientan todo Después van y se sientan Entonces no Si Entonces yo lo que hago Es Hago toda una activación general Y los que quedan de suplentes Quedan ahí haciendo un monito Por si en el calentamiento Que ya me ha pasado Se me lesiona uno Y entonces el otro Ya lo tengo pronto Claro Eso es lo que La estrategia mía Pero hay de todo Hay de Hay gente que calienta Con todos los jugadores Si si He visto En Colombia es muy común Pero también después No calientan hasta que El juegue No calientan hasta que Hasta que el técnico Los Los llama O sea Cuando les pide el cambio Los hacen calentar ¿Me entiendes? Como hay 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 de todo Hay Si si Cada uno con su Como dice Cada maestrito con su librito ¿Cómo te llevas con las pesas? ¿O cómo te llevas con las pesas? A mi me gusta Porque yo soy de una generación De las pesas ¿No? A mi me gusta el trabajo Con pesas Transferencias Potencias A mi me gusta la fuerza rápida Pero reconozco que últimamente Hay otro tipo de sobrecarga Que están dando mayor resultado Por el tema de De la velocidad de contracción Y todo eso Entonces que para En el fútbol Más que fuerza Se necesita potencia Que fuerza sobre tiempo O sea fuerza rápida Y en ese sentido Hay otros métodos Como puede ser Lastre Como puede ser Chaleco Paracaídas Plano inclinado Hay mucha cantidad O simplemente Cargas bajas Que permite hacer Los ejercicios dinámicos A mayor velocidad A mayor intensidad Y eso están Sacándole lugar A las pesas ¿La alimentación ¿Cuánto cuentan En un deportivo? Mucho Bueno La alimentación El entrenamiento Y el descanso Son los pilares Del entrenamiento Del proceso metodológico Si uno de esos tres falla No sirve Si yo puedo entrenar bien Comer bien Pero no descanso bien No marcho Y lo mismo Con las otras dos situaciones O sea que si no hay Están las tres controladas Que hay un tema Que es el entrenamiento Invisible ¿No? Sí, viejo Las tres tienen que estar controladas Si hay una que falla O se lesiona O no mejora el rendimiento Por más que entrene Me coma bien Y descanse bien Si no entreno Tampoco Claro Siempre tiene que estar Las tres de la mano Las tres Son las tres columnas Del proceso Y la nutrición Uno tiene que alimentarse De acuerdo a lo que hace Es como el combustible Es el combustible Del vehículo Si uno se alimenta Para Como un fondista Al fútbol No puede jugar Es como echarle gaso Y a un auto Nastero Exacto Y así es lo mismo Entonces hay que tener En su determinada cantidad De proteína De determinada cantidad De carbohidratos De determinada grasa De acuerdo al requerimiento Que necesitan ¿Son de, por ejemplo En Ecuador o Colombia Son de vitaminas Y todo lo que sea Sí, sí Todo lo que aparece Toman ¿Sí? Todo Todo En el fútbol profesional Eso es Y cuando tienes un nivel De competencia Como tenemos nosotros Claro Termina el partido Y el jugador Está a un gramo De carbohidratos Por kilo Cada uno Después la proteína Después la fruta Y después el hielo Y después recién se va Eso Después del partido Estás dos horas Dos horas Sí, una hora y media Por ahí Eso te va a decir Los tanques con hielo También la crioterapia Eso Nosotros hacemos en piscina Pero también con tanques Se puede hacer Y más porque Al otro día Está jugando prácticamente A los dos días Está jugando Entonces Eso te ayuda A recuperarte Eso disminuye el edema Y ayuda a la recuperación muscular Eso es lo que Lo que dicen Lo que yo leo Sí, los médicos Yo lo descubrí acá Cuando se jugó Un campeonato De juveniles Vinieron los brasileros Y los metían en tanques Y yo miraba Ahora hay otros métodos Más modernos Hay un hielo seco Que usan Los tours de Francia O esas cosas Así que Mucho más caro Pero nosotros Tenemos una piscina inflable Y donde va el equipo Va la piscina inflable Y ahí la armas En el vestuario Ahí la armamos En el vestuario Hay un utilero Que se dedica a eso Pone el hielo 10 grados Tiene que tener Menos de 10 grados Y el jugador Tiene que meterse ahí Cuando termina el partido ¿Llegan todos a la piscina? Llegan Se cambian Si perdimos Se enojan un rato Y cuando se les va todo eso Se meten ahí De a 4 De a 5 De a 6 ¿Y qué tiempo? 10 minutos 10 minutos y para afuera 8 o 10 minutos Y salen Y ya está Uno va aprendiendo Todos los días La verdad ¿Qué ve en el espejo Fernando Cuando te miras? Y que estoy Re contrapelado Viejo Arrugado Y bueno Y nada A pesar de la edad Y de los años Con ganas de seguir adelante Y sobre todo Lo que a uno le angustia más Es que la familia Salga adelante Y que bueno Que las hijas Se independicen De la mejor manera Y un poco eso ¿No? Ese es el objetivo De la vida de uno Recién decía Lo de Sos de tomar sol Mucho ¿No? Si Me pongo un poco filtro Y eso Pero Sabe que Te está haciendo mal Si Si pero Como decía Gatti El sol me envejece Por fuera Y me rejuvenece Por dentro ¿Sigue haciendo Surf y eso? Si Bueno Como todo Ah te sube una tabla Claro Intento Pero disfruto mucho ¿Qué significa eso? Para que es Es como A mi me gusta todo Lo que es deporte ¿No? Me gusta la bici Nadar Correr Y Y el surfing Es como una terapia ¿No? Y Por encima de que te cansa mucho Que eso te hace bien También Estás en contacto Con la naturaleza Estás ahí adentro Es medio inexplicable De Por eso es tan adictivo ¿No? Si Porque Es poco inexplicable Lo que uno siente Cuando está ahí adentro Del agua Que está solo Que No Entonces Yo se lo recomiendo Todo el mundo Que agarra una tabla Aunque no sepa andar Y se meta ahí adentro Este un rato Que va a ver que Está bueno Que sales de otra manera Así Y eso Eso extraño muchísimo Yo cuando no No tengo la posibilidad Claro Porque es un deporte Que hace mucho que hago Que estuvo mucho tiempo Sin hacer Por un tema laboral Y que después de viejo Me reenganché Y que me gusta mucho Suerte Buen año Y ojalá que el 2015 Si estás en Rocha Que aparezcan oportunidades Y si te vas al exterior Bueno Como siempre Lo mejor Vamos a esperar a ver que sale Y si no sale Estaremos acá Como siempre Gracias Fernando Muchas gracias a ustedes Y muy linda nota Muy gracias Por favor Al revés Uno aprende todos los días Fernando González El profe Que veremos Cuál será su próximo paso Si sigue en el fútbol profesional En el exterior En Uruguay Nos reencontraremos el próximo jueves Cuando otra vez Nos miremos en el espejo Con otro protagonista Mañana tendré Otra piel Mañana seré Como el agua que va Mañana tendré Otra piel Otra piel Otra piel Otra piel Otra piel Que es la misma que tengo El mismo zapato Con otro lustre La misma sonrisa Que venga de adentro Otra piel Que a mi alma se ajuste Mañana tendré Mañana tendré Otra piel Mañana seré Como el agua del mar Mañana tendré Otra piel Otra piel Otra piel Otra piel Otra piel Que es la misma que tengo Otra piel Una piel contenta Otra piel La piel que poseo No la que el otro desea No la que el otro desea Mañana tendré Otra piel Mañana tendré Como el sol Y poder hablar De tu a tu Con Dios Porque deseas Tantos millones A la que ni se me Así que veo Veo, veo Me veo a mí Te veo a vos Veo, veo Este es un juego No me digas que no Empecemos De nuevo ¡Suscríbete! Gracias.